Me cansé de echar que de menos durmiendo en la misma cama separados por el hielo De hacer la compra en la farmacia, soleírla la desgracia, boxeando por los celos Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me entiende hablando solo Soy el capitán de este huerto, soy el gilipón de las que pesa la boca Soy el corazón y no estamos de cumplir, que alejas de tu mundo por cada latín Soy como un sotraente, te olvidando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento Soy tan solo el viejo, que ya no despeina le como tu voz Me cansé de vender por piezas nuestro amor, que fue tan caro como si fuera robado Ya me cansé de tanto ruido, de esconderme en el armario cuando yo soy el maricón Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me entiende hablando solo Soy el capitán de este huerto, soy el gilipón de las que pesa la boca Soy el corazón y no estamos de cumplir, que alejas de tu mundo por cada latín Soy como un sotraente, te olvidando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento Soy tan solo el viejo, que ya no despeina le como de tu voz Sé que soy el tercero en tu historia, un tonto sin memoria Y que no sabe nada de tu vida, sé que soy un perfume alegrino Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipón de las que te saben poco Soy el corazón de esta luz de cumplir, que alejas de tu voz Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipón de las que te saben poco Soy el capitán de este barco roto, si no estáis le como cada latín Soy como un sotraente, te olvidando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento Soy tan solo el viejo que ya no despeina le como de tu voz Sé que soy el tercero enünkoria, el tonto sin memoria El que no sabe nada de tu vida Sé que soy un barco mal herido Un barco de tal, un barco de tal, hundido en el mar Profundo y frío en tus recuerdos Perdido en las cumbas peligrosas de tus labios Unido porque en esto amor se muero de sueño Y no sé qué hacerlo de ti para despertarlo Un carco de hundido Gracias por ver el video.